¡MÚSICA! 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 y que traten de pasarme, y ahí lo tenemos al gran campeón Ande Turdera liderando Lucas Dunca segundo con la KTM del Team Lacoste tercero la cabazaque oficial de Joaquín Poli ahí va JP1 la cuarta colocación para Héctor Asunzado con la onda del Team YPF Freighters Motorsports en quinto lugar lo tenemos al Ror Rolanda, séptimo Benjamín Casano, octavo Andy Sánchez, novenos Tommy Montesgada, sigue presentando Dulos Neumáticos también Onda Motor de Argentina Howard Johnson Carillo buen ritmo de Asunzado y de Rolanda y de Landa persiguiendo a los tres pilotos que están adelante ahí Villar que se sigue defendiendo, manteniendo la primera posición, se quería acercar Poli a Dunca, se quiere jugar el brasileño por ahora parece respetar en los lugares donde podría intentar alguna maniobra de sobrepaso ahí va el ataque Dunca, ahí se quiere tirar por la zona interna no lo deja Villar ahí va el intento de Dunca nuevamente se le acerca Poli lo pone en peligro Juaco Poli que quiere meterse lo va a dejar entrar lo va a dejar pasar a ver, a ver, a ver a ver lo dejó a los dos o se les mete a los dos de nuevo se quedó en el medio primero Dunca ahora el brasileño cuando fue al piso Benja Casano primero Lucas Dunca queda una eternidad segundo Juaco Poli y resistió heroicamente de Villar tratando de no molestar ese ritmo pero decía lo mío es legítimo yo hice el high shot y les demuestro que puedo tener su velocidad ahora empieza a administrar el número uno con respecto hay que ver cómo se viene el ataque de Héctor Asunzão pero el demonio todavía resiste tenemos el mano a mano entre el brasileño y el argentino fue como un decir viste que puedo viste que todavía estoy ahí estaba Villar entonces para dejar ahora la pelea entre Lucas Dunca y Juaco Poli pelea de carrera también pelea de campeonato siete minutos le van a quedar hasta final son diez más una vuelta ya se consumieron tres pero todavía hay un montón de carreras por delante ahí va el piloto oficial Honda el del equipo Honda y PFMX Racing del Freight Motorsport Héctor Asunzão el brasileño que está cuarto que quiere ir a atacar la tercera posición de Demian Villar en tanto Lucas Dunca con la KTM del equipo Lacoste y la máquina oficial de Kawasaki la KX450F de Juaco Poli el Santa Fecino que está segundo y quiere ir a darle batalla a este especialista brasileño que por ahora en Pinamar está mandando y además a chica diferencia de campeonato sigue presentando el lubricante es el lubricante oficial del SX Champs también Dunlop Neumáticos Kawasaki de Argentina Río Uruguay Seguros Leed Indumentaria Fox Honda Motor de Argentina y Ram vehículo oficial del SX Champs ataca Poli ataca Poli atención se viene JP1 se defiende Ebrazuka se tiró arriba Pinamar se tira Poli lo pasa o no lo pasa Anido se la va a pelear mire hasta el final porque Poli ya lo midió ya sabe que tiene la posibilidad de atacar va a esperar el momento va a tratar de ser paciente Dunca ahora que intenta alejarse un poquito de la Kawasaki número 3 pero Juaco lo va a ir a buscar faltan 5 minutos ni siquiera hemos llegado a la mitad de la carrera Barberí por lo tanto Villar que se mantiene ahora en la tercera colocación todavía Sonsao no pudo con el demonio mientras tanto Poli sigue siendo paciente vio como hoy venía Sissimarra con Moyano bueno me parece que esa también es la estrategia de Juaco Poli si igualmente Dunca le puedo asegurar que dijo voy a marcar una diferencia a ver si me puedo escapar y Juaco ahora está en esa cacería de tratar de neutralizar el avance de Dunca que ha cambiado el ritmo de carrera si señor lo cierto es que se le escaparon también Villar y Asunzao a Rodrigo Landa que está en la quinta colocación se le fueron el piloto de la máquina número 1 y la máquina 30 se van a venir en un ratito algunos rezagados tendrán interferencia en esta pelea Dunca que hace una luz Dunca que estaba a menos de un segundo ahora está casi a 2 Juaco Poli ahí están llegando a la línea de Benja Casano que trata de quedarse en la zona interna de los hubs para no impedir el paso de los dos punteros Dunca empieza a tratar de estirar diferencia vamos a ver si Poli puede acortar insistimos un segundo le sacó en la vuelta anterior el brasileño al argentino presentan bicicletas Specialized también Caguasacuia Argentina Howard Johnson Cariló Global Parts Lead Cascos Airo y Castrol Lubricantes también acompañando a este SX Champs la nueva Ram Rampage la nueva camioneta de Ram que es el vehículo oficial de este evento 2024 primero Dunca segundo Joaquín Poli tercero Demian Villar cuarto doctor Azunzao quinto Rodrigo Landa sexto Nico Rolando séptimo Tommy Montesgada octavo Guillaume Brown noveno puesto para Andy Sánchez décimo Franco Cabarcos el top ten de la categoría MX1 se le escapa Villar Azunzao ahora le saca algo de diferencia Dunca que sigue manteniendo una diferencia de más de un segundo casi dos ahora vamos a ver porque parece que Joaquo Poli está un poquito más cerca mire en 1.5 1.8 1.8 bueno y le marcaba más cerca y le marcaba recién Titibúa suave bien como diciendo a esa la distancia vamos a administrarlo porque quedan todavía 2.32 de carrera presenta este momento de la carrera RIMAX Bosque también Río Uruguay seguros hay que tener en cuenta que Dunca viene muy bien viene marcando buenos tiempos de vuelta aunque Poli en la anterior fue más rápido estuvo por debajo de la barrera de los 44 44 por encima estuvo Dunca 43.9 fue la diferencia de Poli que se sigue manteniendo a 1.8 segundos la lucha entre el piloto argentino y el piloto de Brasil la lucha también por descontar algún que otro punto de campeonato cuánto había de diferencia Barberí cuánto estaban 10 puntos 10 puntos cuando empezó la final le descuenta 3 ahora Dunca se queda 7 para la super final que da doble puntuación exacto para el infarto para el infarto va a ser la definición hay las banderas azules que aparecían para Tommy Montejada porque estamos por debajo del minuto 30 para la final para la definición de esta carrera la final de la categoría SX1 pero todavía nos queda la super final digamos que los 6 primeros de esta carrera pasan a la super final el resto se va a las chanzas repechaje por ahora hasta Nico Rolando estarían pasando a la super final de MX1 y MX2 cuando o SX2 cuando Héctor Asunzado otra vez vuelve a la carga y al ataque sobre Demian Villar por el tercer lugar y un fuerte abrazo a un gran motociclista argentino a Gastón Vivas que está con su hija Laia que nos están viendo por Youtube así Gastón un fuerte abrazo y por supuesto está apoyando a los pilotos argentinos el eterno 47 el 47 el eterno 47 que piloto de super moto y de óvalo tremendo así que un fuerte abrazo al chaqueño que está en Buenos Aires Barberí cuando venga por acá Dunca le mostrarán el cartel de última vuelta yo creo que sí yo creo que sí estamos a la puerta de la última vuelta últimos 10 segundos para que le muestren el cartel cuando venga el rider de la KTM número 34 aquí está Lucas Dunca el piloto de Belo Horizonte el brasileño que se va a encontrar con el cartel de última vuelta último giro para Dunca último giro para Poli parece cosa juzgada si nada raro pasa la diferencia se sigue manteniendo en ese ritmo 1.8 las vueltas casi calcadas que tuvieron el piloto de Brasil y el argentino la primera de las batallas para chicar en el campeonato la pulseada la gana Dunca que mira a ver dónde viene Poli acá está la bandera cuadros que va a caer va a ganar Lucas Dunca va a ganar el brasileño va a ganar ganó victoria de Lucas Dunca va a ser tercero Villar fuerte el aplauso Piramar tercero Demián Villar increíble ganándole el duelo a Héctor Asunzado aplauda Piramar porque esto es historia con 44 años mezclándose entre los actuales mejores pilotos de Latinoamérica la alegría de Demián ahí está ni hablar el reconocimiento pulso